Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Mi nombre es Germán Malnero, jefe analista de inversiones en criptoactivos de Inversor Global y te invito a ver este video hasta el final para que puedas entender paso a paso como crear y comercializar los famosos NFTs. A su vez te invito a que te suscribas a mi canal y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido en cripto. Antes de comenzar te recomiendo que mires el episodio 21 de Cripto en tu idioma para comprender que son los NFTs, para que sirven y porque estos activos digitales se han convertido en una de las tendencias del ecosistema cripto más caliente del año en curso. Ahora si, con esto estamos listos. ¿Eres un artista, eres un fotógrafo o eres diseñador? Bueno, dejame decirte que crear y poner en venta nuestros propios tokens NFT no es ningún secreto, no es nada complejo y no tenemos que ser expertos en programación. Hoy en día existen múltiples plataformas que nos permiten llevar adelante esta acción. De todas las plataformas que están disponibles en internet, la más conocida es OpenSea. Estamos hablando de la plataforma por excelencia en este universo, la cual utiliza la famosa blockchain de Ethereum o Polygon para crear sin costo alguno NFTs, así como también sirve para vender, comprar e intercambiar los mismos. Una aclaración, en los comentarios de este video encontrarás el enlace al sitio web de la plataforma, como así también el enlace al sitio de las estadísticas on-chain. Sé que si estás en este video, es porque querrás empezar a diseñar tus propios activos digitales no fungibles, también conocidos como NFTs. Así que, sin más preámbulos, veamos cuáles son los pasos a seguir. Te anticipo que es un proceso tan sencillo como enviar un archivo en junto en un correo electrónico o subir una foto a Instagram o también una foto a Facebook. No te lo esperabas, ¿no? El primer paso va a consistir en crear una cuenta dentro de OpenSea, para lo cual debemos contar inicialmente con una billetera descentralizada que nos permita pagar las tarifas de gas de la red y también almacenar los tokens no fungibles. En la siguiente imagen podrás observar todas las opciones de billeteras descentralizadas con las que se puede integrar la plataforma de OpenSea. Personalmente, te recomiendo utilizar la más conocida y la plataforma más amigable de todas. Estoy hablando de Metamask, la cual podés descargar como una aplicación móvil o también como una extensión de nuestro propio navegador, que puede ser Chrome o que puede ser Firefox. Aprobada la vinculación de nuestra billetera descentralizada con la plataforma, ya estamos en condiciones de, con tan solo un par de clics, crear nuestro primer token NFT. Paso 2. Una vez dentro de OpenSea, haremos clic sobre la opción que dice crear, donde se nos pedirá que firmemos digitalmente nuestro consentimiento. Quedad tranquilo, esto es algo que se nos pedirá una sola vez y no es nada del otro mundo. Inmediatamente, el sitio web nos redirigirá a un formulario para comenzar a construir nuestro primer ítem de la colección. Veamos qué nos pide este formulario. Obligatoriamente, nos va a solicitar el archivo que querremos convertir en un token NFT. Este archivo puede ser cualquier archivo digital. Pero debe ser de nuestra creación. Por temas legales, no te recomiendo que utilices archivos de terceros. De todas formas, lo que ustedes suban será de su responsabilidad. Una vez que adjuntamos este archivo, deberemos colocar su nombre, una descripción y también podremos completar opcionalmente otros campos, como por ejemplo, el enlace externo, que será un link que puede proveer más detalles acerca de este archivo o también puede redireccionarnos a nuestro sitio web. Podemos poner la colección, porque también hay que entender que en esta plataforma podremos construir un ítem aislado o integrarlo dentro de un lote de archivos. Y también podremos colocar las propiedades o los niveles adicionales con lo que queremos dotar al archivo en cuestión. Pero aún hay más. En la parte inferior del formulario encontraremos los campos más importantes del mismo. Podremos seleccionar la cadena de bloques sobre la cual se va a inscribir nuestro token NFT. Créeme que no vas a tener muchas alternativas en este campo. O utilizas la red principal de Ethereum o lo registras sobre la cadena lateral o solución también llamada de capa 2, conocida como Polygon, la vieja Matic Network. ¿Qué cambia entre estas dos? Bueno, cambian las tarifas. Mientras Ethereum nos cobra una tarifa de gas por registrar y validar esta transacción, que en momentos de con gestión de la red es muy significativa, Polygon nos permitirá publicar y vender el activo digital sin abonar ninguna tarifa de gas. Pero nos surge una duda. Entonces, si Polygon es gratuito, ¿qué obtiene OpenSea de todo esto? Bueno, siempre hay una comisión de por medio. Y no importa qué blockchain estés utilizando, si vas a utilizar Ethereum o si vas a utilizar Polygon. OpenSea te va a cobrar una comisión del 2,5% al momento de la venta. ¿Terminaste ahora de cargar el formulario? Como último paso debemos hacer clic en el botón crear y personalmente te doy la bienvenida al universo de los NFT. Ahora que ya contamos con nuestro primer token NFT en nuestra colección, para comenzar a obtener ganancias debemos ponerlo en venta. Para esto verás que en la misma pantalla te aparecerá un botón que dice vender. ¿Lo ves? Bueno, ahora tienes que hacer clic sobre él y acto seguido se te abrirá una nueva ventana para poner un precio de venta en Ethereum, el token de transacción de esta plataforma. Vas a encontrar dos metodologías de comercialización. Por un lado, venderlo a un precio fijo o también mediante una subasta, donde ingresaremos un precio mínimo, una fecha de expiración de la subasta y también un precio máximo. Una vez seleccionada, esta metodología y colocado el precio que deseamos, haremos clic en el botón que dice completar listado y seremos direccionados a una ventana para firmar digitalmente nuestro NFT con nuestra billetera descentralizada Metamask. Esta acción servirá para darle autenticidad y también para darle autoría al archivo y comunicarle al sistema que el token no fungible está a la venta a través de tu bol. Ahora sí, nuestro NFT aparecerá en el marketplace y empezaremos a escuchar las demás ofertas. Sí, esto funciona algo bastante parecido a una empresa de subastas online. De concretar una venta, los tokens ETHEN serán depositados directamente en tu billetera. Antes de finalizar, quiero destacar que OpenSea es la más conocida, pero existen también muchísimas otras plataformas que tienen esta misma finalidad. Mencionaré algunas de las más conocidas para que puedas explorarlas a través de internet. En este universo vas a poder encontrar plataformas similares como Rarible, como Mintable y también como SuperRare, así como también espacios muy innovadores como Valiables, que es una plataforma gratuita e interesante para comercializar tus propios tweets. Te dejo los links en la descripción de este video para que puedas explorar todo este universo. Con esto llegamos al final de este video, espero que hayas entendido estos simples pasos para crear y también para comercializar un activo digital no fungible. Tal vez sea una interesante oportunidad para ingresar y experimentar este apasionante mundo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que dejes tus comentarios debajo y a que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma. Te mando un abrazo.